Y la lluvia que cae con más intensidad ahora sobre el Calderón, a mí me ha dado la sensación de que quizá... Qué bien Falcao para Diego, Costa, 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 eso es penalti, ¿verdad? Eso es penalti, ¿verdad? Eso es penalti favorable al Atlético de Madrid y ojo que puede haber tarjeta para Camp de Vila. Amarilla, es Héctor Moreno el que se lleva la molestación. Amarilla para el central del español, es penalti favorable al Atlético. Sí, una jugada, pues lo hemos anunciado también, esa combinación, esa complicidad que se ha creado entre Falcao y Costa. Y en este caso, como Costa ha aprovechado perfectamente ese hueco que se había abierto a la espalda de los centrales, Héctor Moreno que llega tarde, se lanza abajo y que, bueno, ese derribó yo creo que es bastante claro. Aquí lo vamos a ver repetido. Se lleva por delante al delantero brasileño y por lo tanto penalti, claro. Pero, insisto, la combinación entre Falcao, en este caso, descolgando el balón y facilitándole a Costa, pues ese balón, esa asistencia para que pudiera encarar la portería de equipo de Casillas. Rápido, toda vez que tienes claro lo que es penalti, ¿era amarilla o roja? ¿Qué es lo que pedían los jugadores de atrás? Claro, es que es el último jugador realmente y la ocasión del gol es clarísima, es palmaria. Por lo tanto me parece lógico la demanda de una tarjeta roja. Quiere más, quiere otro, ya ha metido un montón, pero busca un gol más Radamel Falcao. Allá va el tigre, le pega Falcao. ¡Gol! ¡Belatlet tiene el 37! ¡Gol del tigre! ¡Zarpazo de Radamel Falcao García! Con el temple, con el aplomo, con la seguridad, con la fiabilidad que acostumbra en los lanzamientos de penalti. Tocó a medio camino entre el interior y el empeine. Pelota a un costado, portero al otro. Es el primero de Atleti, marca Falcao. Atlético de Madrid 1, español 0. Vigésimo primer tanto de Radamel Falcao. Octavo desde el punto de penalti. Una suerte que controla como muchas otras este delantero puro, un 9 clásico, de los que no abundan demasiado en el fútbol actual. Y decíamos, qué importante sería.